La Semana Santa ha transcurrido con total normalidad en la ciudad. Se han desarrollado las diferentes actividades esclesiásticas organizadas por la diócesis de Maturín. Y hoy Viernes Santo corresponde a la visita de los siete templos. Escuchemos declaraciones del Padre Samael Gamboa. Padre Samael Gamboa, párroco de la Catedral de Maturín. Y hoy Viernes Santo la iglesia conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es un día de oración, es un día de ayuno, es un día de abstinencia. Y en nombre de las diócesis de Maturín, de la gobernación del estado Monagas, de la alcaldía del municipio, del equipo de Transmonagas, los organismos de seguridad, nos hemos coordinado para que los fieles puedan visitar los siete templos, que es una tradición en los países de nuestro continente americano. Hoy hemos seleccionado siete iglesias donde los fieles asisten a orar, a orar y a fomentar la espiritualidad y, por supuesto, renovar la fe. Cabe destacar que hoy aspiramos que participen unos 3.000 fieles, que durante toda esta mañana, desde acá de la Catedral, parten a visitar las iglesias San Simón, Santísima Cruz, San Ignacio de Loyola, Cristo Resucitado, San Juan Bautista, la parroquia San José Obrero de los Bloques. Le damos las gracias a Dios porque los fieles, de una manera organizada y activa, están participando en esta ruta de los siete templos. Zulime Castellín, cuénteme. Yo lo hago por fe, tradición y también renovar nuestra fe, hacernos dar gracias a Dios por todas las cosas que nosotros vamos. Dios nos va dando por añadiduría y pidiendo también por nuestra salud, por la paz del mundo, por la paz de nuestro país y por nuestra propia paz familiar y personal.